Hola Simers, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta construcción que es de mi video anterior con una hermosa idea de un salón de cumpleaños. En la descripción está el enlace para que puedas ver el video completo. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un solar grande. Muchos me han pedido que haga un video en cámara rápida de cómo realizo yo mis construcciones. Este de Speedbelt es especialmente para todos ellos que me han pedido esta clase de videos. Normalmente no la hago porque no tengo un dispositivo tan potente con tanto espacio para poder realizarla. Pero bueno, ahorita lo intenté y les voy a enseñar solo la parte exterior, cómo se construye. Lo primero que vamos a necesitar es construir en un solar, un solar en específico que se llama patio para infantes. Si tú no lo tienes es porque no has hecho esa misión o no la hiciste a tiempo. Era una misión muy bonita sobre infantes y el premio era este solar, que en realidad es un solar muy muy bonito. Especialmente como para hacer jardines infantiles, salones de fiesta, como en esta ocasión. Yo lo primero que hago es una habitación en el sótano y coloco la máquina del tiempo. Y siempre coloco mi solar de día. Eso es como yo lo hago. Me molesta mucho que llegue la noche, quiera seguir construyendo y no pueda por lo oscuro que está. Bueno, en este caso les quiero comentar algo. Normalmente cuando yo hago mis videos, no crean que yo ya tengo un plano en sí de qué diseño voy a realizar. Todo va saliendo solito. O sea, a medida que voy construyendo van apareciendo cosas. Claro está, tengo la idea muy clara de qué voy a construir. En este caso, pues un salón de fiestas infantiles. Aquí por lo menos estoy imaginándome qué van a ser los baños. Y voy viendo qué puede haber en este lugar. Entonces, pues normalmente, pues el área principal, una cocina donde puedan preparar los pasteles. Obviamente no deben de faltar los baños. En esta ocasión se me ocurrió la idea de hacer un cine por la misión anterior. Pero un cine infantil con los muebles que tenemos para los infantes y los adolescentes y preadolescentes. Creo que se va a ver muy bonito. Y a medida que voy construyendo, voy viendo qué estilo va a tomar. Aquí voy probando los techos, los flores de techo. Qué me agrada, qué no me agrada. A la final decidí que iba a ser un salón de fiestas muy moderno. Y en especial este salón de fiestas es para algún infante niña. En especial es para mujer porque utilicé muchos tonos rosas. Quiero decirles que esta construcción me inspiré en que una amiga que quiero mucho tiene una hija, Camila. Y la chiquitita cumplió años, cumplió tres añitos. Y así fue su cumpleaños, me lo imagino que así fue de hermoso, todo en tonos rosas. Ya ven que hoy en día los cumpleaños normalmente los hacen muy temáticos, que sí de unicornio. O sea, temáticas muy lindas y bueno, se prestó en esta ocasión. Aquí voy probando qué balcones lucen más. Aquí para este tipo de techo queda bien este balcón que estoy colocando. Pero a la final me decidí por hacerlo algo más moderno y cambié un poco los tonos. Como les digo, no tengo un plano en sí, sino que voy construyendo y voy viendo me gusta, no me gusta, le quito, le pongo. En realidad así es como yo construyo y salen pues las lindas ideas originales que a muchos de ustedes les gusta y por eso ven mis videos. Que por cierto, si es la vez que ves uno de mis videos, pues bienvenido, bienvenida a esta gran familia de Michiros. Aquí encontrarás muchas ideas. Te invito a que te suscribas, a que toques la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún diseño nuevo. Recuerden Michiros que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta. Lo hago solamente con tu ayuda. Gracias por tu apoyo, por tus comentarios, por tus likes. Compartan mis videos para que más simmers conozcan este canal y tengan más ideas para todos construir una ciudad perfecta. Y disfrutemos a máximo el juego. También no olviden que está el grupo de Facebook de Michiros. Ahí puedes compartir todas tus ideas, tus construcciones. Entre todos nos ayudamos, damos ideas. Así nos autoalimentamos todos y pues disfrutamos más el juego en sí. Como les digo, este video es solamente para la construcción como tal. No hice el video con todos los objetos como el interior, por decirlo así. Solamente es para que vean cómo construí el exterior. Algunos detalles. También van a ver más adelante cómo fue que hice los patios. Muchos preguntan cómo se pueden hacer los patios de colores. En la pestaña tips de decoración hay un video donde enseño a hacer estos patios paso a paso. Pero aquí también no hice este video tan tan rápido para que puedas ver cómo lo hago. Cómo es un ejemplo real, ¿no? Espero que este video te ayude para que aprendas un poco más si no eres tan habilidoso construyendo. La verdad es que cuando algo te guste, te apasiona, pues te va a salir. Y de verdad, Michiros, es cuestión de practicar, de intentar. Al inicio, mis construcciones, nada que ver a lo que hago hoy en día. Si se da cuenta uno cómo evoluciona y cómo cada vez hace diseños más bonitos. Y también toma uno ideas de toda la comunidad Simmer. Bueno, mis Michiros lindos. Los voy a dejar con el video. Los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en un próximo diseño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!